Hoy se conmemora el Día del Bastón Blanco Internacional. Una persona, lo que dice la historia, que perdió la visión, decidió pintar su bastón de blanco y a partir de ahí lo tomaron como normativa para establecer que este día fuese para celebrarlo y conmemorarlo. Y el bastón blanco es un elemento muy importante para las personas con discapacidad visual. Y a nosotros, que trabajamos con esas personas, es lo más importante. Vendrían a ser los ojos de esas personas porque este elemento les permite ser autónomos e independientes. Conocemos también que hay el bastón verde, que es para las personas con disminución de visión. Bueno, el bastón blanco es solamente para las personas que no pueden ver. Exactamente. El blanco es para la persona totalmente ciega. El verde es para baja visión y tenemos el blanco con rojo, que es para la persona que es sordo-ciega. Hoy, aparte, están teniendo una actividad muy linda. ¿Dónde estás mostrando un poco de cómo es ser una persona ciega? Exactamente. Hoy decidimos traer estaciones, las hemos denominado así. Una es la parte de ABD, que es una materia que se trabaja en la cuchícula, que significa realizar tareas cotidianas, que por lo general la persona con baja visión las deja de hacer. Entonces, solo es la técnica del servido, de servir un té o un vaso con agua. Luego tenemos nuestra estación denominada de aromas, que traemos distintos elementos que tienen aromas para poder... La idea es trabajar y sensibilizar los otros sentidos. Se ponen en juego esos sentidos que a veces no nos damos cuenta. Y la otra es de sabores. Tenemos distintos materiales, verduras, hortalizas, frutas, también para degustar. Siempre la idea es con los ojos vendados. Ha habido siempre un mito que hablaba de que cuando faltaba un sentido, los otros se agudizan. ¿Esto es cierto? Claro, sí. Y nosotros desde nuestra institución es lo que fortalecemos y trabajamos. Sobre todo el olfato y el oído, también el gusto, acompaña y mucho el tacto. Porque es fundamental para el trabajo de nuestros alumnos. Justamente, ¿cómo es que está trabajando la Escuela Luis Braille? ¿Con cuántos chicos? Tenemos una matrícula de 173 alumnos. Trabajamos desde los bebés, desde 45 días. Tenemos una sección que se llama Atención a la Primera Infancia, que es multisensorial. Es fundamental para el desarrollo de los chicos. Luego pasan por maternal, nivel inicial, escuela primaria. Y luego tenemos talleres para jóvenes y adultos. Porque, bueno, no tenemos límite para recibir alumnos en nuestra institución. Así que es sin límite, pero a partir de los 45 días, los servicios que brindamos. También tenemos estimulación visual, rehabilitación visual, áreas OIM y ABD. Inclusión. Trabajamos mucho en la inclusión de alumnos con problemas visuales, en inclusiones de nivel común. Las escuelas, para incluir a un alumno con discapacidad visual, estamos hablando de escuelas de nivel, deben tener mucha apertura y mucha predisposición. Pero así se logra. Nosotros tenemos chicos incluidos desde el jardín de salita de cuatro. Y actualmente tenemos también una alumna en la universidad estudiando abogacía. Hacemos el acompañamiento en toda la trayectoria, desde chiquitos hasta grandes. Sobre todo que se pueda insertar en la sociedad y pueda tener un trabajo digno. Pero, bueno, es muy difícil que nuestra sociedad los acepte. De todas maneras, vivimos en una sociedad, en un mundo que tiene poca accesibilidad para las personas con disminución visual o ciega.